Por cuarto año consecutivo falla la marcha del 15 de septiembre, marcha de los opositores. En este video le voy a enseñar a usted todo lo que sucedió después de que la marcha fue un total fracaso donde año con año, estos se quieren agarrar el 15 de septiembre que es a sueto, es un día libre y ni aún así pueden reunir, ni cuántas ni 200 personas pueden reunir y año con allí. Y pues esta es una de las más fallidas marchas en las cuales pues nadie escuchó de eso y nada. Pero les voy a enseñar cosas de que ellos querían tratar de hablar y una falta de respeto también que hasta quemaron la bandera de El Salvador para que usted se dé cuenta de que estos opositores lo que andan buscando es hacerle un mal al país. Ellos andan con el cuento de que no, lo estamos haciendo, libertad del país, que aquí, que lo otro y que amamos al país, pero allá quemando banderas de El Salvador andando. Entonces eso no es amar al país. Bueno, les voy a enseñar y pues los voceros de estos opositores, pues ya usted se da cuenta que son unos viejitos. O sea, el liderazgo que tienen estas marchas y el liderazgo que tiene el vocero que tienen estos opositores, pues de estas marchas vienen siendo Ronald Umaña y pues totalmente unos viejitos, hombre. Ronald Umaña, Rubén Zamora, que está sorprendido porque llegaron 200 personas. El Ronald Umaña que decía que llegaban 25 mil personas. Y el único joven que tiene es este, que ni tan joven, vaya. Pero si no escucha, ¿cómo lo dicen? Con orgullo. Por supuesto que sí, vamos por la libertad y queremos ser un pueblo libre. Ahora somos un pueblo sometido, militarizado a una dictadura militar toda que tenemos acá. La fórmula para el jovista, ¿cuál será? Unirnos, unirnos. Todos los opositores juntos, en un mismo huacal todos. Saludos para ECO TV. Todos los opositores juntos, unirnos en un mismo huacal. Si, en un mismo huacal están puestos, hombre. Pero bueno, aquí ustedes los pueden observar disque unidos, pero como les digo, o sea, no es una marcha masiva. No es de que, bueno, yo creo que en las elecciones ustedes se dieron cuenta de que quedaron totalmente en el olvido y son bien pocas personas las que van y para que usted se dé cuenta porque empiezan a hablar y a decir de que no hay libertad en El Salvador y todo y usted se dio cuenta que El Salvador es el único país donde los opositores pueden salir a la calle libremente sin que la policía, sin que la policía venga, interfiera entre ellos y sin que la policía tire ni una lata de las lagrimógenos. Ni una han tirado en todos estos años para que se den cuenta de que el discurso que ellos están hablando, de que no hay libertad y que agarraron a mi hijo y que no aquí, que uno no se puede expresar y que vivimos una dictadura. Pero mire, libremente pueden salir ellos. Están en su derecho y libremente pueden salir a hablar y decir lo que quieran. Bueno, pero miremos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, aquí, varias gente salió con rotos diciendo que Bukele nos robó nuestro aguinaldo. Ay, que la gente. Mire, ese es lo de los robos de los aguinaldos. Eso ya tiene como 30 años de viejo y al FMLN no le dicen nada y a Arena no le dicen nada. A Bukele le vienen a decir como que Bukele vino y cambió las cosas. Desde hace 30 años le vienen robando. Señora, hace 30 años le vienen robando el aguinaldo. Usted ni cuenta se dio. No le digo. Sin agua potable en el país más cool del qué? Del mundo. Bueno, pero mire, si yo voy a Honduras, un montón de gente me va a decir que no tiene agua potable. Si voy a México, un montón de personas me van a decir que no tienen agua potable. Si voy, si voy a Estados Unidos, Estados Unidos, en Estados Unidos, cualquier persona me puede decir, mire, aquí no hay agua potable. Estados Unidos, país de primer mundo. Vaya a un montón de lugares que van a dar cuenta que le van a decir que aquí no hay agua potable. No vaya, vaya. Bueno, yo que vivo en Luisiana, vaya a los campos. Vaya a los campos y vaya a decirle que si le dan agua potable. Me lo estoy diciendo. Dios unió al régimen de excepción, dice liberación, dice que hay que liberen. Libérenlo ya. Ahí se agarraron la plaza, la plaza de libertad. Exigimos a Bukele cese los despidos ilegales en el gobierno, asamblea legislativa y municipalidades. Dice bueno, ahí miren lo que ponen acá. Este el dinero alcanza para mí no sé qué. Miren, es que era de la gente. Ya no tienen ni qué inventaron. Por eso calor le va a estar dando. Y qué es lo que tiene? Pues es que era tiro. Fíjate todo esto. Pero miren, hasta se burlan. Miren, o sea, para que usted se dé cuenta que esa es la oposición, se burlan de los sucesos, se burlan de las tragedias y nadie les dice nada. Ahí andan tranquilos. Libertad para mi hijo. Miren, es que ese discurso es viejo. O sea, que vienen a decir de que no liberan a mi hijo y todo. Miren, vaya, tenemos para que más o menos entiendan. Tenemos 70 mil pandilleros presos. Quiere decir de que hay 70 mil familias que obviamente van a llorar por su niño pandillero. O sea, tienes un número grande de madres de familia, vaya, de que defienden a sus hijos capa y espada. El hijo puede agarrar acuetazos a alguien por ser pandillero, asaltar y todo. Y ella, la mamá, siempre lo va a ver como su hijo. Es normal. Para ella, el niño, por más que agarre acuetazos, acuchillazos a alguien, siempre es un niño bueno. O sea, el resultado de tener 70 mil pandilleros es que va a tener 70 mil madres de familia que ni siquiera fueron a la marcha porque ni 200 personas hay. Y obviamente va a tener un número de mujeres enfadadas. Lo que es obvio, pues, lo que pasa es que ellos lo están tratando de agarrar como mi niño era inocente. Mire, bueno, aquí dice libertad para los inocentes y mire los inocentes. Chequéelo. Chequé esas caritas. Y mire, y empezaron a poner en Twitter fotos de estas, de la primera marcha. Esta fue la primera marcha. Y mire, creyendo. Uy, qué montón de gente. Y mire, un post del 2021. No les digo, pues, mire. Busqué el dictador. Dice que no quieren el Bitcoin. Esto me acuerda. ¿Cómo que decía aquella? Porque hay personas que no lo quieren usar y ellos quieren a los jueces que lo hagamos, que le compremos, hacemos el dinero. No el Bitcoin. No queremos el Bitcoin nosotros. No cojamos el Bitcoin. No cojamos el Bitcoin. No saben cómo explicar el Bitcoin. Y ya vienen a ponerse ahí a hablar de que busqué el dictador y todo. Y que el Bitcoin, y ni siquiera saben cómo explicarle cómo funciona el Bitcoin. Bueno, mire, una de las faltas de respeto más grandes que hubo fue cuando quemaron la bandera de El Salvador. Es decir, no, mírenlo. Vaya, ahí usted se da cuenta la verdadera oposición. ¿Qué es lo que están haciendo? Dígame usted, ¿qué le tiene que tomar a una persona o hasta dónde tiene que llegar una persona para quemar la bandera de su mismo país en el 15 de septiembre? O sea, una fecha importante para los salvadoreños y para Centroamérica. Y ellos se ponen, mire, a ver si es que está la bandera de El Salvador y que no lo está viendo, pues. Y ahí se pusieron a quemarla. Ciegos ante la verdadera, silenciados por el poder, dice. Desgraciados, dice. Mire, desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo, dice. Y los estudiantes sean sumisos ante el tirano, dice. Imagínense. Y se tapan las caras por miedo. Y allá anduvo el Chino Flores, pues, y todo. Pero, pero, mira, esta foto. Juelo, boludo. Imagínate, este es el futuro de El Salvador, boludo. No, pero, o sea, ahí andaba un grupito pequeño del FMLN poniendo revolución y todo. Y no pudieron, no pudieron hacer absolutamente nada. Y míreme, y míreme las calles, ve. Solitas las calles. O sea, los opositores ahí con sus pancartas. Mira, solo entre dos. Y míreme, hay más paneles solares que personas ahí, vos, opositores. Y míreme, o sea, brother. Miren cómo tienen la, esta es la Plaza de Libertad. Yo creo que la Yajaira llena más la Plaza de Libertad que esto, hombre. Y ahí no hay ni 200 personas, hombre. Y así estuvo la marcha fallida de, este, los opositores. Pero sí, El Salvador, pues, celebró normalmente. El presidente Nayib Bukele junto con su familia, pues, celebraron a full totalmente lo que fue el acto cívico. Y, pues, el 15 de septiembre, día importante para nuestro país. Y, bueno, hasta, mire, allá en el Skydance Bridge, en Oklahoma City, pues, salió el color azul y blanco representando, pues, no solamente a El Salvador, sino que a Centroamérica. De hecho, en Catar, en Catar pusieron, en uno de sus edificios, pues, pusieron la bandera de El Salvador. Imagínese usted, en Catar pusieron la bandera de El Salvador. Y la gente, pues, salió a las calles a ver un día importante, en el cual se celebran 203 años de la independencia de El Salvador. Y, pues, aquí donde está el verdadero pueblo salvadoreño. Ustedes ven que la gente salió tranquila a ver los desfiles y todo, a ver las bandas y todo. Se le hizo un homenaje también a los que, este, fallecieron en el accidente del helicóptero. Usted los puede ver, ahí está totalmente, la gente salió tranquila y salió a apoyar la bandera. Mire, la gente apoyando la bandera de El Salvador, no quemándola como los opositores. Y esto fue lo que realmente pasó en El Salvador. Las calles llenas de personas que están apoyando al presidente Nayib Bukele, ya que, pues, El Salvador apoya totalmente al presidente Nayib Bukele. Y, pues, respetaron totalmente la bandera y todo, no como aquellos que hasta la fueron a quemar. Pero, bueno, mi gente, déjenme saber usted qué opina. Y muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir al Señor. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.